Desde Epidemiología del CD se confirman dos casos de dengue y cabe remarcar que el vector no ha desaparecido. Al contrario, piden que se pueda tomar en cuenta todas las medidas de bioseguridad y seguridad. Cercado sigue presentando casos, así unas 10 a 11 casos por semana epidemiológica. Por ejemplo, ahora tenemos dos fichas positivas que justamente el equipo de vectors va a aplacar inmediatamente los domicilios. Uno que es autóctono y otro que ha venido de Entre Ríos. Entonces, esperamos que con la baja de temperatura disminuyen los casos, pero sí es importante señalar a la población en general que siguen habiendo casos del dengue y que debemos seguir tomando las medidas de prevención y de precaución, porque a cualquier hora se puede enfermar alguno de los familiares y, como sabemos que está circulando el serotipo 2, se puede agravar. Los bares generalmente están distribuidos entre lo que es Villamaroa, San Jorge y Narciso Campero. Inmediatamente, eso es lo que ustedes están viendo ahí, se pueden filmar las máquinas, inmediatamente llegan, salen positivos del laboratorio, las máquinas fumigadoras van a hacer la fumigación correspondiente en el domicilio y 400 metros alrededor. Aparte se hace eliminación de criaderos y se dan algunas recomendaciones a las familias por si acaso presentaran a estos enfermos algún signo de alarma. Gracias por ver el video.